En estos pasajes que estamos escuchando del libro del Apocalipsis se nos van mostrando distintas llamadas a la conversión. El Señor no se cansa de llamarnos a la conversión. Dice uno de los cánticos del siervo de Yahvé que están en la profecía de Isaías, que es cada mañana me espabila el oído para hacerme escuchar como un iniciado, como un discípulo. El Señor cada día sale a nuestro encuentro, quiere abrir nuestro oído, nuestra mente, nuestro corazón. Quiere que tú y que yo nos dejemos llamar a la conversión, que nos dejemos corregir, que nosotros que planificamos cada día al día siguiente, que sabemos lo que vamos a hacer, que conducimos nosotros nuestra vida, podamos dejar cada mañana en presencia de Dios decirle, Señor, conduce tú. Señor, muéstrame tú aquello que quieres limpiar en mí. Muéstrame, Señor, mis pecados, muéstrame mis pobrezas, muéstrame si hay un rencor en mi corazón, si hay algo que estoy conduciendo desde la soberbia, si hay algo que me he acostumbrado a vivir, pero que en el fondo es un pecado, me está haciendo daño. Y esto que hace el Señor, pues es una misión también de aquellos que han recibido en la Iglesia la misión de predicar. Por eso habla de este librito que en la boca se da dulce como la miel, pero que amarga en el vientre. ¿Por qué? Porque es verdad que la palabra de Dios, que es la verdad, cuando la escuchamos, cuando recibimos el anuncio del amor de Dios, nuestra mente, nuestro corazón, reconoce esta verdad. Nuestro espíritu se abre a la esperanza. ¿Cuántas veces no hemos escuchado un Evangelio, una palabra, una predicación, un testimonio de fe, y nuestro corazón se ha sentido consolado? Ha experimentado un bálsamo del Señor que calma las heridas, que consuela, que da esperanza. Pero sin embargo, conforme profundizamos en este anuncio del Evangelio y de la buena noticia del Señor, nos damos cuenta que para poder vivir verdaderamente lo que se nos ha anunciado, que para poder vivir en el amor de Dios, necesitamos tantas veces ser purificados, ser limpiados, ser, como dice Jesús en el Evangelio de San Juan, a sus apóstoles, dice que el sarmiento que no da fruto se corta, y que el que da fruto, el viñador, lo poda para que dé más fruto. Claro, este tiempo de poda, de purificación, este tiempo de ser probado como el oro en el crisol, como se dice en el Antiguo Testamento, este tiempo de ser fortalecidos en la fe, este tiempo de negarse a sí mismo, cargar con la cruz y seguir al Señor, de renunciar, como hemos escuchado en las semanas anteriores, a padre, madre, hermanos, hermanas, casas, tierras, por el Señor. Este tiempo de dejar que el Señor ilumine nuestros pecados y nos haga ver, a veces, la podredumbre que hay en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras miradas, en nuestros actos. Ese tiempo de reconocer nuestra enfermedad y dejarnos sanar. Y el tiempo también de anunciar al mundo la conversión, de decir que nosotros no queremos comulgar con el pecado, de decir que no vamos a aceptar las directrices, los mandamientos de un mundo sin Dios, que no vamos a aceptar la mentira por verdad, que no vamos a aceptar la muerte por vida, que no vamos a aceptar que el hombre se ponga en el lugar de Dios y que dicte, según sus criterios, lo que está bien y lo que está mal. Todo esto es verdad que en nuestro camino de fe se vuelve amargo, a veces. Es verdad, dice, en tu boca será dulce como la miel, pero te amargará el vientre. Pues esto lo experimentamos cada día de nuestra vida. Y es que es lo mismo que ha vivido Jesús. Dentro de un mes estaremos celebrando la Navidad. Y escucharemos el anuncio en mitad de la noche. Os traigo una buena noticia. Una alegría para todo el pueblo. Se ha nacido en la ciudad de David un Salvador, el Cristo el Señor. Mirad la señal. Pero rápidamente, este anuncio dulce y alegre, el día 26 celebraremos a San Esteban. El 28 celebraremos a los mártires inocentes. Vemos como este anuncio, este consuelo que trae Cristo, por el pecado de la humanidad, por todo lo que en nosotros necesita ser transformado, y se convierte rápido en amargo. Hasta que va a llevar a Jesús a su pasión. Fijaros, estamos escuchando relatos en el Evangelio muy cercanos a la pasión de Jesús. ¿Cómo viviría este momento Jesús entrando en el templo, en la casa de su Padre? Y viendo como el pueblo judío había instrumentalizado a Dios a través de los sacrificios. Dice, está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. ¿Lo dice por aquellos que están comerciando en el templo? No. Porque los bandidos no hacen sus fechorías en la cueva. La cueva de bandidos, ¿qué es? Donde los bandidos se esconden. Donde los bandidos se refugian. Donde los bandidos guardan su botín y se ponen a salvo. Esa es la cueva de bandidos. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está viendo Jesús? Recordad el Evangelio de ayer. Jesús contempla a Jerusalén y lloró. Porque no ha reconocido lo que le lleva a la paz. Porque no ha reconocido el tiempo de su visita. Esta palabra de salvación que Cristo nos trae, que Cristo es, para poder cumplir su misión, también se convierte muchas veces en amarga. Fijaros si fue amarga para aquellos hombres que los homos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él. No pudieron soportar esta acción profética de Jesús. Que está diciendo, vosotros os habéis olvidado de la justicia y del derecho. Os habéis olvidado del amor de Dios. Hacéis lo que os da la gana con vuestra vida y luego venís aquí a ofrecer sacrificios. En las laudes del día de hoy, todos los viernes, rezamos el Salmo 50. Donde el Rey David proclama los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Señor, llora cuando nosotros pervertimos nuestra relación con Él y nuestra relación con nosotros. Cuando convirtimos nuestra relación con Él en una relación comercial de cumplimiento y no dejamos en el fondo ser transformados, ser sanados, ser liberados, ser recreados por Él, hombres y mujeres nuevos, nacidos de nuevo. Dice Jesús a Nicodemo, el que no nazca de nuevo. Hay que nacer de lo alto. Hay que nacer del agua y del Espíritu. El Señor quiere hacer en nosotros esta obra nueva. Mirad, nosotros somos el templo de Dios, dice San Pablo. ¿Qué es lo que viene Jesús a hacer en su templo? Viene a hacer una purificación, una limpieza. Viene a establecer una nueva relación con Dios Padre. No desde el yo de todo y a Dios para ver si Dios me da. Yo le ofrezco a Dios cosas para que Dios responda y me dé cosas buenas. sino en una relación de hijos que va más allá del templo, que va a imprenar toda la vida, descubrir a Dios como un Padre bueno, al que amamos y al que obedecemos. Y descubrimos nosotros como unos hijos amados, que Dios no nos ha dejado nuestra suerte, sino que nos enseña a vivir y nos capacita para ello. Pide el Señor hoy. Señor, si mi corazón se ha convertido en una cueva de bandidos, si en mi vida estoy viviendo lo que Tú no quieres, si la fe, si la religión, si la Eucaristía, si la oración, si los ritos religiosos se han convertido en mí, en cosas que hago para acallar mi conciencia, pero luego en el resto de mi vida no te dejo entrar, ven, Señor, y entra como entraste en Tu templo. En estas vísperas del Domingo de Cristo Rey, dile, ven, Señor, a reinar. Convierte ese templo en una casa de oración, es decir, una casa de encuentro contigo, que pueda descubrir que siempre estás conmigo, que siempre estoy en Tu presencia. Cuando estoy trabajando, cuando estoy atendiendo a una persona, cuando estoy limpiando la casa, cuando estoy descansando, cuando estoy leyendo una noticia, cuando estoy hablando con un amigo, cuando estoy tomando el café, cuando estoy orando, que siempre estoy en Tu presencia, que esta es Tu casa, que es una casa de oración. Pidamos esta gracia al Señor, Señor, ven también, aunque me resulte amargo reconocer mi pecado, aunque me resulte amargo el proceso de que Tú arranques de mí todo lo que me sobra, todo lo que me estorba y el pecado que me ata, quiero que Tú hagas este proceso también. Aunque no me resulte dulce en todo momento, quiero que Tú, Señor, me sanes, me purifiques. Veamos la intercesión de Santa Cecilia Mártir. El amor de Cristo era dulce, pero la cruz del martirio es amarga. Pues que los santos mártires que han aceptado esta amargor de consecuencia de su fe, nos ayudan a nosotros a ser fuertes y a ser valientes para vivir las pruebas de cada día y para entregar nuestra vida en el amor. Que así sea.